Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, de la Cámara de Diputados y Coordinador Parlamentario de Morena en San Lázaro, aseguró que, el presupuesto federal dejó de ser un botín político, tras una reunión que sostuvo esta mañana con el presidente de la República. Te puede interesar, Moni Vidente predijo la muerte de Rafael Moreno Valle. Luego de desayunar con López Obrador para conversar de los pormenores legislativos en el Congreso, Delgado reveló mediante su cuenta de Twitter que el tema que abordaron fue el presupuesto 2019 en donde aseveró que, el presupuesto dejó de ser un botín político para convertirse en un instrumento para el desarrollo. Finalmente, al salir de Palacio Nacional, el diputado refirió al tema de la muerte del matrimonio Moreno Alonso y sostuvo que el gobierno ha sido muy claro en señalar que, se investigará hasta las últimas consecuencias. Sigue aquí los detalles de la investigación por el fallecimiento de la gobernadora de, Puebla, Marta Erika y el senador Rafael Moreno Valle.